¡Vamos a hablar de los cinco años de pontificado! ¡Vamos a hablar de los cinco años de pontificado! Hoy hay montones de rumores de lo que está pasando en la economía, otra vez el tema del dólar que bajó pero que tuvo el momento de pico, la decisión del Banco Central de vender dólares, la política económica. Lo peor ya pasó, el crecimiento invisible y va a estar, no es muy frecuente ver en televisión al presidente del HSBC, del Banco HSBC Argentina, va a estar con nosotros Gabriel Martino y vamos a estar charlando de todo esto. Si me acompañan ya lo recibo a Julio Bárbaro. ¿Profesor? Yo lo hice profesor de mérito, sépalo. Es honoris causa de donde... Cada tanto me cruzo con un alumno y tiene buenos recuerdos. Es bueno eso. No da más clases, ¿no? No. No da más. Bueno, ¿arrancamos? Está en crisis el gobierno de Macri. Está en crisis la Argentina. En ese sentido, la imposibilidad de construir un proyecto común es algo que nos limita. Yo tengo 76 años, el 11 de marzo fue ayer, me acordaba que salí electo diputado y viví el abrazo de Perón Balbín. Además, viví la guerrilla, traje los precios de Trelea. Pero el intento de la unidad nacional, en ese abrazo de Perón Balbín, yo a veces me quedé pensando si Perón no se queda corto porque tendría que también haber llamado al anuncio. Porque el anuncio era la expresión... Yo a veces digo, Luis, que me siento heredo de Borges, pero también de Dicépolo. Y Borges y Dicépolo no se pudieron saludar. Y Borges va al velatorio de Marechal y dice que error cometió. Se autocritica porque la política, Marechal era su amigo, un poetazo, es el peronismo. Y cada tanto leo a algunos que es antiperonista. Es como si vos vas a Estados Unidos y lo vas a Estados Unidos y se hace del Ku Klux Klan. Ya pasó, tuvieron un presidente negro. Pero no jorobes más. Esta impotencia de decirle, yo fui o no fui peronista. A la anti... No. Entonces hay antiperonista y antipapa. Y es una cosa... Es raro, ¿no? O sea, que hayamos construido una cosa de... Es estúpido, no es raro. Es estúpido. Raro es... Es ridículo. No, porque todo lo que Dios nos regale lo usaremos para enfrentarnos entre nosotros. ¿No? Ahora, hay algo muy interesante. Pero yo le preguntaba, está en crisis el gobierno de Macri. Hay que haber un fantasma de los gobiernos no peronistas que es la elección intermedia. No, los gobiernos son peronistas no peronistas. La ventaja de los peronistas es que eran gobernadores antes. De peronistas no hubieron nada. Como eran gobernadores, menos idiota que el que no lo había sido. El mejor gobierno que tuvimos a la vuelta de democracia hasta ahora fue Alfonsín. Fue el único que intentó hacer un país. Después viene el turco, vendió la madre, destruyó los ferrocarriles. Luis, no se hizo en ningún lugar del mundo. Después vinieron Néstor y Cristina, que habían vendido YPF, duplicaron las tragamonedas, pusieron un millón de empleados públicos. También Néstor no sacó de la deuda, que fue lo importante que hizo. O sea, hay los pros y los contras. Néstor fue mucho más que Menem. Menem fue la destrucción por el placer de destruir. Y ahora estamos en un momento en el cual no tenemos salida. Porque, Luis, yo viví en un país que tenía el 4% de pobreza. Siempre digo una cosa que es como ridícula. Yo iba a Bachín, era taxista, iba al teatro con mi pareja, iba a cenar a Bachín. Y hicieron un tango porque había un chico que pedía plata en Bachín. Y eso nos conmovía, Luis. Aquella imagen del pibe con la ñata contra el vidrio. ¿No tenemos salida por qué? Porque la Unidad Nacional es la única salida. Esto ahora no la ensayamos, no la intentamos. Mientras se conciba la fractura, que es la picardía, entonces decimos, bueno, ¿está Macri o Cristina? Y no es Macri o Cristina. Estamos todos aquellos que pensamos en la riqueza de un debate político importante. Yo lo voté a Macri. Y hoy no lo volvería a votar. Tampoco tengo a quién todavía. Estoy cerca de Masi y de Pichetto, que son las dos personas del peronismo que respeto. No lo volvería a votar. Y no porque hablé mucho con él. Y cuando iba a subir le dije, hacía una cosa, poné dos estatistas y dos liberales para que entre los cuatro piensen un país. Porque acá la fractura real están los economistas. Si uno agarra a Piñanelli, Lavaña, Demendiguren, todo ese grupo, y si uno pone Sargini, nos sacó de una crisis brutal. Después viene Néstor, chichonea con eso, llega hasta Vigelpeirano, y después viene Cristina y nos manda al fondo con Kichilov. Que era como la ridicule. Hay una política nacional. Luis, da envidia a Bolivia. Tiene el 4% anual de inflación y tiene un proyecto de nación. Hay un proyecto. Después está que él cree que lo reelija. Pero Bolivia es un... Hay un modelo, hay un rumbo. Macri cree que el rumbo lo da la libertad de mercado, el libre juego de la oferta. Estamos locos. Usted sabe que, no puedo contarlo porque fue un off, pero un altísimo funcionario de este gobierno, ni bien comenzó, convocó un grupo de periodistas, dentro de los que yo estaba, y yo le hice esta pregunta. No quise decir proyecto sugestivo de nación porque parecía muy de los libros. ¿Cuál es el proyecto de nación que tiene? Y me miraron azorados. No tiene ninguno. No tiene ninguno. Los países los piensan y los ejecuta la clase dirigente, aquella que quiere trascender. Dice, ¿qué producimos? ¿Qué compramos afuera? ¿Cómo integramos a los habitantes? La codicia no hace un país. Caballo agarró los servicios públicos y los repartió como si fuera una caja de bombones. Y ahora no podemos pagar a Lua, y no sabemos cuánto se lleva. Y la Argentina... Yo le he dicho a Murillo 20 veces. Lo que vos tenés que limitar es la codicia de los grandes grupos. No a Doña Rosa que pague más la tarifa. Porque los grandes grupos acá no saquean. Cuando uno va para... ¿Los peajes hicieron la ruta? No, la agarraron, le pusieron una banderita, se la dieron al primo, al sobrino y se la... Digo, un país que producía y distribuía, digamos que había una distribución de la riqueza, que fue más allá de Perón, llegó a Prondice, Ilia, Onganía. Esa distribución de la riqueza se rompe con Martínez O y con Caballo. Se hacen las grandes empresas, la producción es la misma. Digo, mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Luis, y en una sociedad donde el Estado es más fuerte es que los grupos económicos hay nación. Donde los grupos económicos son más fuertes que el Estado, somos colonia. Nosotros hoy estamos ahí empatados más cerca de colonia que de nación. Yo quiero preguntarle, ¿todavía está ahí decidiendo si somos colonia o nación? Sí, el Cruz Uruguay o el Cruz Chile son nación. El poder del Estado limita la codicia de los grupos económicos. Acá le estamos diciendo si van a venir a invertir. Ya vendimos todo, ¿qué vamos a vender ahora? Lo que tenemos que hacer es saber qué... Ser liberal en un mundo donde Trump, lo chino, Putin y Macron. Macron le dice a Macri, no hago mercado común porque defiendo las cuatro vacas que tengo. ¿Ustedes se imaginan el peso de los vacunos en Francia? La peisonnerie en Francia es un fenómeno, es un problema nacional. Y son, digamos, no existe un país que haga mercado libre alegremente como un idiota por la vida. Y ni hablemos de los chinos. Los chinos hicieron un país comunista con capitalismo abajo. Pero comunista, comunista. Acaban de darle a Xi Jinping en la presidencia de Persecula Secularum, ¿no? Y es el país que más creció. Ahora, Julio, usted dijo algo que es interesante, que en la lectura argentina es binaria. Dijo, yo no sé si lo volvería a votar a Macri. Entonces, mañana salen, ¿ves que era kirchnerista bárbaro? Jamás. El otro día un tipo me dijo por la calle, ahora sos de Cristina. Y digo, ¿cómo sos de Cristina? Y me dice, pues hablaste mal de Macri. Ah, maravilloso. Él tiene dos casilleros. Es claro. Si no se adentro... Yo no entro de ninguno de los dos. Estoy soñando hacer un país. Primero, Macri no es mi enemigo. Y esto lo aclaro. Hay pedazos de Macri que me gustan. Digo, María Eugenia me parece... Perfecta. Arroyo Larreta no me lo dijeron nada. No sé si es omni, humano, nunca empato de qué. Pero no importa. Digo, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Pero esa idea... Yo convoqué, armé una estructura del Senado con otra gente, donde estaba un representante del Pacto de la Moncloa. Sentado estaba Pinedo, estaba Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto y yo. Y el señor Tamame, que había hecho el Pacto de la Moncloa. Escuchándonos, estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba Litsch. Estaban todos. Mire, Rueda. Y dos días después, sale Durán Berreta, Barba. Durán Barba dice que el camino es la fractura. Entonces empiezan todos, abajo el peronismo, abajo el Papa. Ahora, flaco, pará. Si vos, primero, quien no respete mi pensamiento no respeta a mi persona. Yo respeto el pensamiento del otro y respeto a la persona del otro. Si me alquilan a un sicario como Loro Zanata, que tiene dos libros contra el Papa, contra Perón, alquilan al bobo ese, Ah, yo le pego a todos. Ustedes me llaman un intelectual importante y me dicen ¿Por qué hablas mal de Loro Zanata? Digo, si él desprecia mi idea, yo lo desprecio a él. Está bárbaro. Durán Berreta, Loro Zanata. Ahora, esos personajes que compran afuera. Porque después hay gente, el pro tiene gente como Federico Pineda, como María Eugenia Vidal. Tiene pensante. ¿Para qué vamos a comprar afuera maquilladores? Nosotros les damos idea, no maquillaje. ¿Sabés cómo le contestan? Ganamos las elecciones. Ah, yo también, si yo lo voté. No, pero digo, la intermedia la ganaron. Con la fractura, con el cuco de Cristina. ¿Y qué ganan? Después perdemos la vida. Porque después no podemos caminar por la calle. La política sueña a trascender. Cuando yo volví a ser diputado, fui en el 73, volví en el 83. En el 83, uno que volvía, era 3, 4, me dice, al lado de esto, el 73 era Jarvan. Ya la decadencia estaba. Y aparecen personajes que eran el operador. Había salido el político, el de la idea, para entrar el intermediario entre el poder y el negocio. Y el operador fue imponiéndose. El pensamiento fue sustituido por el negocio. Y entonces ya no somos más compañeros, somos cómplices. Es otra cosa. ¿Qué ve en Marcos Peña? Usted que conoció, digo, más allá que el cargo de Jefatura de Gabinete lo crea la reforma de Alfonsín y Menem, digo, había Vítolo. ¿Qué ve cuando ve a Marcos Peña? Con mí, con el charlé. La señora Beatriz Arlo, a quien quiero mucho, dijo que le hacía acordar a Capitán Ech. Firmo con Beatriz. Lo dijo acá, acá sentado. Sí, por eso. Y quiere decir que además veo el programa. Pero, lo que dijo, inventamos monstruos que necesitamos un proyecto de sociedad, Luis. No sabemos qué vamos a producir, qué vamos a comprar, qué vamos a vender. Yo le digo, lo digo casi fanáticamente, cada farmacia que invade farmacita es un clase media que pasa a ser clase baja. Cada supermercado mataba decenas de almaceneros. Ahora, después voy a Paré y no dejan entrar a Carrefour, porque son franceses, no tontos. Entonces, digo, los países se piensan. Vengo de Rosario, y entonces hay autoservicio. Y el autoservicio se hizo para países donde no había mano de obra. Y lo compramos nosotros, y después le tiro 10 pesos al de la esquina, que era el mozo que me tendría que haber atendido, o no. Ya vuelvo un segundo a la actualidad, pero ahora que la trajo a Beatriz, contó una anécdota que me impactó mucho, cuando usted, en el primer gobierno de Néstor, la invita a ella y a Tulio Alperín Dongui a charlar con Néstor. Y Alperín dice, irrumpe Cristina, cuenta Sarlo, y le explica ella, Alperín, la historia argentina. Y Alperín cuando se va, le dice a Sarlo, yo para seguir charlando con él, volvía, con ella no. Estaba yo. Pero hay una frase excepcional. Cristina le dice a Beatriz, no hay pensamiento porque falta una generación. Beatriz le responde, señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva usted a imaginar que los muertos lo harían? Es más fuerte todavía que eso. Y le pedí a Beatriz que me corrobore, que era así. Pasaron cinco años del Papa y un poco es el reflejo de la sociedad que somos, ¿no? Ese regalo de la historia, que fue un Papa, que además, el hecho de, yo tuve tres veces una hora con él, ser amigo del Papa, ir a hablar con el Papa ya es lo más importante que me regaló la vida. Y después me agarró Leuco a la tarde, pero bien, bien porque él me hizo su discurso en contra y yo le hice el mío a favor. Porque nadie ganó tres votos por ser amigo del Papa. Quiere decir que el Papa no hace política. Si era político hubiera apoyado a nadie. Además, ellos inventaron que le tiene bronca a Macri, es falso, tampoco con Cristina, está por encima. ¿Y cómo nos cuesta ponernos en el lugar de la religión? Que es el lugar del perdón. Si ocupamos el lugar del perdón, nos quedamos sin odios. Y sin odios, creo que nos quedamos de nudo, lo dice. Ahora, usted dice, y es un chiquitaje la pregunta que voy a hacer. ¿La remera del cuervo con la cámpora es perdonarlos? ¿Se acuerda la foto del Papa? Ah, pero el Papa, a ver, yo esto lo hablé con el Papa. El Papa dice, yo soy un pastor, nunca fue de guardia y error, nunca. Yo fui el primero de guardia y error que entró a El Salvador, así que esa historia la conozco toda. Era un cura. Era un cura, digamos, que busca la trascendencia, la relación con Dios, no se hace de la organización, no militaba con nosotros. Ni siquiera en el peronismo. Él tiene una concepción religiosa de la vida y acompaña el sueño del otro. Digamos, es un pastor. Cuando él me decía, le voy a mandar un rosario a Milagro Sala, me lo contaba antes de hacerlo, porque yo soy cura y los curas mandamos rosarios a los enfermos y a los presos. Todo esto se hizo una interpretación. Nada. Lo mismo que a Ebe de Bonafit. Digo, si alguien que lo agredió le pide perdón y es cura, es una concepción de la religiosidad. Digamos que aquel que vuelve tiene... ¿no? Me parece que eso es esencial. El perdón, la oveja descarriada, el hijo pródigo, toda la historia está basada en... Ahora, si yo pienso en la política, en la agachada, el golpe bajo y la vendetta, la religiosidad no me alcanza. El prisma de la política es mucho más... Chiquitito. Y además, nosotros que no tenemos política, porque eso para los que tienen política, Macron, uno lee la entrevista de Macron con el periodista, con el Manu... Es una cosa... Uno lee un pensamiento, una concepción. Manu con De Gaulle discutían sobre el lugar de Napoleón. Y nosotros no tenemos política. Nosotros tenemos un montón de odio. Ser antiperonista, antirradical o antiliberal no es tener política, es tener un odio. Se lo voy a robar. Me gusta, es una expresión, me parece muy descriptiva. Somos un manojo de odio como modo de convivencia. Ahora digo, ¿cómo se sale de la lógica de la antinomia Cristina o es Macri? ¿Es Venezuela o es hoy? Planteando que el que odia se tiene que retirar. Cristina ya está. Porque el odio lleva a la derrota, al aislamiento, a la secta. Y saber que el único camino es la grandeza. Si Macri repite, va a haber otro nivel de frustración. Salimos de ahí. No hay otra salida, no hay dos salidas. Porque en un país fracturado, digo, Estados Unidos tenía un problema con los negros. ¿Y eso qué daba? Daba Luther King, daba el incendio de Harlem, daba... Y un día lo pusieron de presidente y ya no hubo más Ku Klux Klan. Es una instancia superior, las cosas se superan. Acá todavía queremos ir al antiperonismo o al anticatolicismo. ¿Qué sé yo? Ahora usted dice, Cristina ya fue, sacó el 25% de los votos a nivel país, o sacó una buena cantidad en la provincia de Buenos Aires y no veo un gesto de ella de decir, me voy. Se va, porque Meren sacó, le ganó, Meren se fue ganándole a Néstor. Como somos buenos, se disuelve despacio, pero se disuelve, ya está. Tiene dos votos en contra por cada voto a favor. Quiere decir que para ser oposición es maravillosa, para ser gobierno es una carga imposible de arrastrar. ¿Cristina se menemizó en ese sentido? No, yo he sido muy amigo de ella y de Néstor. El proyecto era Néstor y ella hereda un proyecto y lo lleva donde lo llevó. Néstor tenía una idea compleja, no era fácil. Yo nunca logré que Néstor se encuentre con Bergoclio y me costó entender que Néstor no soportaba hablar con quien no podía dominar. Esta era la esencia de la relación. Pero, Cristina, Néstor era un proyecto. Por eso lo que dice Tulio, ¿no? Alperín. Es eso lo que estoy diciendo igual. Es muy interesante, ¿no? Usted dice una idea compleja. La idea lo más sencilla posible de Néstor era cuál. ¿Cuál era? Néstor era la ambición en estado puro. Solo la ambición. No tenía matices la ambición. Yo he pasado noches discutiendo con él, charlando. No le gustaba otra cosa en la vida ni el cine, ni los libros, ni un poquito el fútbol, un poquito. Y era la ambición. La ambición era toda su realización. Ojo, ese personaje que estaba en la política hoy te agarra a los empresarios argentinos. El 90% son codicia en estado puro. Cuando usted dice ambición, ¿era ambición de que de poder era una cosa bien hegeliana de la dialéctica del amor esclavo o era ambición de dinero la de Néstor? No, era ambición de poder. El dinero era un instrumento para Néstor. Absolutamente un instrumento. Él quería una concepción de un país donde él manejara y lo heredara a Cristina y la hermana era un nepotismo armado. Era una idea sin proyecto. Néstor nunca tuvo proyecto. O sea, no era ideológico. No, nunca. Además, ninguno de los dos quiso a Perón. Perón, digamos, ni Menem, Menem es un traidor existencial a Perón, y Néstor y Cristina no lo querían ni ver. Perón era una idea. Menem era, vendo lo que venga, una frivolidad, y Néstor y Cristina era una misión. ¿Son lo mismo Néstor y Cristina? No, Néstor tenía un proyecto y Cristina no. Pero no son lo mismo. No. Pero, ya pasó, fue una etapa de nuestra situación o crisis. Cristina necesita ser un centro izquierdo y un centro derecha. ¿No? Y esos dos pensamientos que además se complementen y asumir que el gran tema del que no podemos hablar, Luis, es la distribución de la riqueza. Acá hay fortunas de 3, 4, 5 mil millones que la tienen políticos, sindicalistas, jueces y empresarios, y esas fortunas se hicieron con una clase de dirigente que en lugar de pensar en la gente pensó en sí misma. ¿Macri es la teoría del derrame de los 90? Sí, sí, es la teoría del derrame. Él cree que si le va bien a los empresarios le va bien al país. Sí. No deja de ser paradójico que los empresarios no lo apoyan. Porque el problema es que ese pensamiento no le sirve al empresario porque es tan falso que no sirve ni para ellos. Eso es otra cosa. Yo creo que él lo planteaba de buena leche. Él cree en eso. Claro, cuando él fue a hacer un edificio a Estados Unidos viene un señor que se llama Trump y le dijo acá los edificios hacemos nosotros. Entonces cuando uno va a China lo mismo. Entonces, insisto, nosotros fabricábamos aviones, fabricábamos tanques, fabricábamos los vagones y un señor en nombre del peruanismo compró los durmientes. Randazzo compró los durmientes. ¿Hay una decadencia o no? Sí, claro. El Embraer se hace sobre todo una cosa. Nosotros teníamos concepción de teoría aeronáutica con Alvear. O sea, había un sueño de ser un país. Ahora, un país no es un mercado. Es una cosa un poco más amplia, ¿no? Usted decía la única salida es la concertación, la unión, la Mocloa o lo que fuera. ¿Se imagina Macri convocándola? Yo le dije a él más de una vez lo podés hacer por voluntad o por obligación. Pero lo vas a tener que hacer. Y hoy está, la voluntad no la tuvo. Durán Barba es, la unión es debilidad, está claro. ¿Y se puede ver obligado a hacerlo? ¿Usted cree que está en una instancia? Yo creo que la democracia está obligada a hacerla. Porque si no, va a perder las elecciones. Esto de que porque no hay nadie enfrente en la gana es mentira. Las puede perder solo. Ojo con eso, la puede perder solo. En dos meses van a aparecer encuestas que aclaran que la gente vota más en contra de Macri y que a favor. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, no puede seguir cargando a la sociedad de tarifas que la gente no puede pagar. El humo no le devolvió a la sociedad la esperanza. Y esto de que lo peor pasó es una frase atroz. Porque me da la impresión cuando uno se va a operar que lo peor pasa cuando le dan la anestesia. Lo peor pasa porque lo demás no lo siente. Está anestesiado. Pero no pasó lo peor. Me parece y es un diagnóstico superficial pero tengo que hacerlo de esta manera que dos grandes motivos por los que Macri llega al poder es el hartazgo de la corrupción del kirchnerismo y una situación económica. Me quedo con lo de la corrupción. ¿Está a la altura de los talentos que le dio el electorado a Macri con el tema corrupción? La corrupción es la falta de proyectos. Punto. Sin proyectos hay corrupción. Digamos, sin amor hay prostitución. Sin proyectos hay corrupción. Si no hay un rumbo, un modelo y un sueño de trascender, hay negocios. Pero digo, el caso Díaz-Gilligan, las offshore, ¿qué es? Son una muestra de una sociedad que si el político que es aquel que sueña el futuro es sustituido por el comerciante, casi le diría los corruptos son los que caen. Los demás no caen. Pero la concepción del negocio cuando llega al poder que están ordenando los negocios no es así, Luis. No es así. No quiero ser duro porque además, insisto, lo respeto defiendo la democracia, no se me ocurre el sectarismo ni el izquierdismo absurdo, nada de eso. Pero planteo el gran tema nuestro es la distribución de la riqueza y ese tema no lo queremos tocar porque ese tema implica agarrar a los laboratorios, agarrar a las telefónicas, al cable, a cada una de las empresas que yo le decía a Néstor no puede haber cable pago si no hay 10 señales gratis porque aquel pobre que no puede pagar necesita 10 señales entonces el que no paga no ve nada, Luis, le sacan la televisión, es despiadado o no. Hicimos como, yo digo una cosa que es más o menos clara, Europa es un sueño de todos adentro y Estados Unidos es un país donde el que pierde cae en la calle y elegimos el modelo estadounidense, antes éramos Europa. Un peronista, Alberto Rodríguez ha dicho hay 2019 en términos del peronismo, ¿te cree que hay 2019 para el peronismo? Yo espero que para Rodríguez no, después no sé porque eso no es el peronismo, no tengo... ¿qué es el peronismo? No, yo creo que tenemos que sacar la palabra porque no dice nada, la vaciamos. Digo, para la política de unidad nacional puede haber 2019, sí, pero no es un recuerdo, siempre digo el peronismo es un recuerdo que da voto, como después el perón no vino nadie, quedamos fijados allá y hasta ahora no lo superan, pero no es así el tema. El problema de los argentinos es devolverle la esperanza a la gente y en eso se necesita un proyecto y ese proyecto no es el de San Luis, tampoco es... es un modelo que va un poco más allá. Un montón de pequeños no hacen un grande y un montón de fracasados no hacen un exitoso. El peronismo necesita la política, yo diría el movimiento nacional, saco la palabra peronismo, la gastaron, ya está. Me quedé pensando y ya con esto lo despido, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Me lo hacía más agnóstico, más de... No, no creo, yo soy creyente. Y además de mi relación con el Papa, soy creyente. No soy practicante, pero soy creyente. Además, creo en la religiosidad humana, ¿no? En eso estuve más cerca. Creo que hay un materialismo freudiano, pero bueno, yo me enganché más para otro lado. Pero sí creo en la trascendencia del hombre, en la necesidad del sueño de trascender y creo en la poesía de la vida. Nunca creí en el dinero, no es que sea una virtud. Yo imagino que estamos en un momento en el cual parece que el dinero es todo. Terminamos adorando al becerro de oro. En mi juventud los grandes eran los poetas, los revolucionarios y ahora parece que los grandes son los ricos. Y yo con un rico, la verdad que cuando alguno me invita a almorzar le digo tomemos un café porque yo sé que más de eso no los aguanto. Escúcheme Julio, ¿nos morimos y qué pasa? No lo sé, pero hay, digamos, no tengo claro eso, pero me enganché con Teilhard de Yardin y creo que la energía se transforma en conciencia y eso va dando otra humanidad y otra sociedad, pero ya es otro debate, no es tan simple. ¿Nos morimos y hay un más allá? Posiblemente sí. Que no lo sé desde ya que no lo sé. Le agradezco que hayas venido, me acompaño, por favor, venga. Gracias como siempre, profesor, un placer. Gabriel, gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor, todo bien. Ahora te cambiamos el vaso de agua para que te... No vas mucho a la tele. Uy, yo te tuteo porque sos mejor. Tuteame, no, no, no. ¿No vas mucho a la tele? No, no voy mucho a la tele. ¿Te da fobia? Cero. Le alcanzamos el vaso de agua. Si me invitan voy. Si te invitan, ahí estamos. Bueno, ¿no arrancamos? Dale. Ahí está, Luciana, ahí estamos. Muchas gracias, Luciana. Dos más dos a mí me da con decimales, así que cada pregunta económica que te haga va a ser complicada. Definime la situación económica de este momento del país. Mira, Argentina está en una transición en donde viene de un momento muy complicado que fue diciembre de 2015. Creo que este gobierno el primer gran activo que tiene es haber evitado una gran crisis. y lo que está pasando es lo lógico. Es un camino como te decía de transición, de tratar de tener un modelo de país distinto como tienen la mayoría de los países del mundo, insertarse al mundo en forma inteligente y esa transición que tiene este gobierno es básicamente trabajar en los ejes más importantes de la economía que es generar competitividad, bajar la inflación y tratar de tener el menor déficit posible. esos son los objetivos que están planteados. Voy a caer en todos los lugares comunes frente a un observador privilegiado como es el caso tuyo por ser presidente de la ECHES de Argentina. Bajar la inflación ¿te sorprendió el recalibramiento tal cual dijo el jefe de gabinete? Acá lo importante es que la inflación está bajando. Venimos de 38 pasamos a 24 este año la proyección puede ser 18 puede ser 19 el objetivo no es la calibración el objetivo es que la inflación está bajando. es decir la buena noticia para Argentina es que este año vamos a tener menor inflación que el año pasado vamos a tener menor déficit que el año pasado y que la economía crece eso pasa en pocos lugares del mundo donde vos tenés esas tres variables que se conjugan. O sea no te preocupa no te parece que se está perdiendo la batalla contra la inflación. Yo lo que creo que hay que ocuparse no preocuparse yo creo que es lógica esta batalla con la inflación donde vos tenés primero una salida de un tipo de cambio corsetado donde todo el mundo pensaba que el dólar valía 15 en realidad valía 9 la economía se movía 9 segunda medida vos tenés el tema de tarifas todo el mundo se quejaba y nos quejamos como empresarios como ciudadanos del déficit fiscal hay que bajarlo y de la manera que se baja es entre otras cosas había cuatro puntos de subsidios y es bajar eso y el otro tema es el financiamiento espurio del banco central al déficit eso según la famosa conferencia de prensa de diciembre que vos hacías mención creo que lo más lo que más se resalta lo que lo más importante de esa conferencia de prensa es que el banco central dijo o el gobierno central dijo que va a utilizar financiamiento del banco central solamente hasta el año hasta el año que viene después viene lo que se llama el señoreaje que es lo que hacen todos los países del mundo pero cuando vos compañeras el señoreaje ya el año que viene vas a tener este prácticamente poco financiamiento del estado ¿qué te dice el dólar hoy no sé exactamente cuánto cerró 20-50 20-60 20-20 el mayorista ahí está ¿te dice algo eso? nada el dólar tiene que ser lo que el mercado determina y tenemos que olvidarnos como argentinos después de décadas el dólar es una variable más para generar competitividad en la economía lo importante en la Argentina es la competitividad y no todo viene por el dólar viene por mucho trabajo interno en las empresas trabajo también en el gobierno nacional para generar esa competitividad hoy me decía un economista Martín Redrado no me preocupo teniendo en cuenta que hay un banco central con 60.000 millones de reservas ¿coincidís? totalmente es decir para los que trabajamos en este mundo financiero lo que dice Martín es verdad es decir es muy difícil competir enfrente de un banco central con 60.000 millones de dólares eso es mucho para la economía argentina es muchísimo ¿es sostenible este nivel de deuda que se está tomando? cuando vos comparás el nivel de deuda es contra qué es decir la deuda en manos de privados es de las más bajas de los países emergentes si el gobierno cumple con todo lo que dice es decir un déficit de 3.2 este año bajarla a un punto en los próximos años ir a una especie de déficit cero en el año 2020 por supuesto que es muy manejable pensemos que también parte de la deuda que se toma es porque el gobierno está invirtiendo dos puntos en infraestructura para generar competitividad en la economía la palabra deuda no es mala palabra hay que saber cómo administrarla y en qué invertir pero digo hoy Caputo con Martín Canenguilzer si no recuerdo mal en el diario La Nación dice es hasta fin de año después no vamos a tomar más deuda ¿es sostenible esto? no a ver lo que dice el ministro Caputo es que no va a ir más al mercado internacional a tomar deuda me parece es una maniobra digamos para de juego entre comillas con los mercados internacionales me parece una muy buena decisión una buena medida el gobierno nacional necesita todavía un puente de 24 o 36 meses en donde tiene que financiar el déficit con deuda y si el mercado internacional ayuda ese puente se va a pasar pero de nuevo pensemos que el gobierno igual invierte casi dos puntos de producto en infraestructura para generar competitividad en la economía es muy interesante que al gobierno de Macri se lo corre por izquierda y por derecha voy por las corridas por derecha es gradualista es populista de derecha no hace el ajuste a ver me parece que la Argentina como la vivimos nosotros es muy difícil no hacer algo gradualista es decir tenemos 30% de pobres que la sociedad debería mirarlo con con mucha más que preocupación con ocupación para que eso eso baje y me parece que no hay otra forma de hacer las cosas que no sean graduales es decir cuando uno piensa que vos podés echar a un millón de empleados públicos eso es eso es la fantasía de algún economista pero no es la realidad fáctica porque la economía la tenés que vivir en una sociedad y está inserta en la sociedad es decir la economía no vive sola entonces por eso el gradualismo en mi opinión no hay otra forma que no sea gradual recién se lo preguntaba un político se lo pregunta un experto en economía como vos ¿son los 90 Macri? no, no acá hay muchísimas diferencias digamos de los técnicos y los políticos ¿no? este proyecto primera medida no depende de una sola persona me parece que el presidente Macri tiene un equipo de primerísima línea tiene dos o tres candidatos que pueden ser presidentes como él María Eugenia Vidal Horacio Rey Garreta el mismo Marcos Peña ¿por qué no Frigerio? no depende de una sola persona es un equipo y me parece que son varios candidatos segundo en los 90 tuvimos una convertibilidad tercero en los 90 tuvimos alguien mesiánico como Cavallo que es una persona súper talentosa pero yo no creo en los mesiánicos es decir esto se resuelve en equipo no se resuelve con una sola persona ni en lo político ni en lo económico con decisión política y equipo entonces hay muchísimas diferencias y otro tema que también me parece interesante esta es la primera vez que veo que los argentinos de alguna manera deciden confiar en Argentina y uno de los temas ¿por qué lo digo? es el famoso blanqueo Argentina blanqueó el 20% de su producto es decir 120 mil millones de dólares y el gobierno anterior había blanqueado solamente 3 mil millones de dólares un año antes y en los 90 se vendieron empresas y entraron capital extranjero es decir el argentino parece que en este momento a pesar de todas las críticas parece como que quiere confiar por derecha se dice no es sólido técnicamente el equipo económico no lo es Dujovne no, yo creo que es un economista brillante es decir Dujovne tiene años de economista y con muy buen prestigio cuando vas recorriendo el espinel del gabinete te puede gustar una persona pero son toda gente talentosa manejaron compañías han sido exitosos en lo que han hecho es decir tienen una historia para contar si estuviera tomando un café te preguntaría no lo voy a hacer ahora de rumores de recambio en el equipo económico ¿escuchaste? no, yo no me dedico a la política por izquierda el hijo y chesvicino a la política está muy bien por izquierda es es colonia es la primarización de la economía es la entrega de los recursos naturales esa es la a ver la realidad es que Argentina tiene todo el potencial para insertarse al mundo hoy venimos de entregar justamente unos premios en otro medio y vimos un montón de pymes que compiten en industria de servicios con un montón de compañías internacionales en Argentina desde Argentina mercado interno o para exportar la forma de ver el mundo hoy por hoy es insertándose al mundo Argentina es uno de los países más cerrados porque cuando vos sumas importaciones más exportaciones respecto al producto bruto es muy bajo y esos somos de los más bajos del planeta no tener acuerdos comerciales nuestro ejemplo puesto es Chile que tiene acuerdo con más del 90% del producto bruto del mundo y mirá como ha salido Chile en los últimos 30 años entonces cuando vos me decís de colonia ¿qué es ser colonia? digamos ¿cuál es el significado de colonia? Argentina tiene que insertarse al mundo el empresario argentino y la pyme tiene que levantar la bandera de inversión y me parece que existen N cantidad de ejemplos de que se puede hacer ¿son llorones los empresarios como dijo Cabrera? yo creo que el empresario argentino está en un momento en donde pasamos que en dos o tres años su compañía se multiplicó por 5, 6, 7 su valor yo creo que el empresario argentino tiene que a veces viste cuando vos te dicen el rendimiento esta inversión te va a dar 15 bueno yo creo que si le da 8 deberían invertir igual ¿cuántos empleados tiene HFC Argentina? 4.300 4.300 es el banco es uno de los bancos más importantes del mundo es el más importante y en la Argentina seguro somos somos uno de los bancos más importantes de la Argentina y el único banco global que ha quedado en la Argentina en todos sus segmentos de negocios ¿planea tomar personal? ¿planea sostener la plantilla de empleados? ¿cuál es la perspectiva? nuestra perspectiva es incrementar nuestra participación en el mercado ayudar a las compañías argentinas a insertarse al mundo tratar de alguna manera de traer los capitales a Argentina para que el país crezca y que nuestro accionista tenga cada día más valor en el país ¿por qué no vienen los capitales? ¿por qué la lluvia de inversiones que se pronostica no llega? la realidad es cuando vos ves el crecimiento de inversión sobre el producto en la Argentina que está en 17 18 puntos para este año la verdad que no me importa de donde venga el capital si es argentino si es chino si es americano de donde sea el capital despacito está viniendo vos tenés sectores como la infraestructura que es lo más o la construcción digamos que lo que está en boga pero vos tenés energías renovables tenés de alguna manera las reservas de gas y petróleo donde empezaron a haberse algunas inversiones mirá el boom del agro a pesar de la de la seca o la sequía que vas a tener este año si las inversiones despacito van viniendo y te diría que en un país en donde vos tenés esta inflación y este déficit la verdad que el golpe de confianza es bastante bueno lo que le falta a Argentina tal vez es el anuncio rebombante de una o dos inversiones muy grandes para que la gente diga llegaron las inversiones pero la verdad que vos lo medís contra producto pocas veces en la historia argentina el objetivo es tener 23-24% de inversión sobre producto pocas veces en la historia lo tuvo Argentina solamente en algún que otro año en los 90 en 98 pero no mucho más para vos es normal y es fácil de explicar y es una operación que es el tema de offshore y etc para el común de nosotros los argentinos es un dame tu visión de cómo se vive esto es muy simple vos en tu vida impositiva obtenés la plata declarada obtenés la plata no declarada si vos tenés la plata declarada podés tener onshore offshore o donde se te ocurra y siempre pongo este ejemplo la verdad vos tenés una persona que tiene 10 dólares en una cuenta en el exterior pero que en esos 10 dólares compró el bono de una empresa argentina que invirtió en el país en el proyecto X no le pongamos el nombre y vos tenés una persona que a lo mejor tiene los 10 dólares depositados en su caja de seguridad en la Argentina quieto y vos tenés otra persona que tiene 10 dólares depositados en un banco los tres lo tienen declarado la realidad que quien le hace mejor al país es esa persona que invirtió en un bono que no importa donde esté localizado mientras esté declarado en la Argentina para el desarrollo en la Argentina el achaque es más de los ignorantes como el que te habla es decir sos ministro bueno el caso de Dujovne Dujovne dijo esto yo tengo mi dinero afuera declarado en inversiones argentinas sos ministro y tengo mi plata afuera a ver primer tema creo que con el tu pregunta que es muy buena es lo importante es que esté declarada no es lo no declarada que esté declarada segundo el tema es donde lo tiene y si quien sea no importa que sea el ministro tiene la plata en el exterior con bonos argentinos te diría que es mejor que tener en Argentina a lo mejor en un depósito en un banco o en una caja de seguridad para Argentina digo ojalá ven y lo depositen HBC Argentina ¿cómo fue para la institución que vos representaste y para vos cuando un ministro de economía levantaba el dedo decía HBC son los que hacen fugar los capitales es una mentira burda que fue parte del pasado del cual hay que mirar para adelante no soy de los que miran para atrás así que hay que pasar rápido la hoja y mirar para adelante solo por curiosidad ¿cómo lo pasaste en ese momento? no muy bien no muy bien pero tuve muchos amigos que por supuesto me apoyaron los colegas del trabajo me apoyaron mi jefe en Londres que fue Stuart Gallibert el número uno que se retiró que me apoyó y la comunidad empresaria que entendía lo que estábamos hablando ¿eso fue en la Argentina? ¿ese modo de pensar la política y la economía fue? a ver esa es parte del pasado es decir cuando uno empieza a hablar de hacia dónde va el mundo es parte del pasado y hacia dónde va el mundo mira un ejemplo yo tengo mellizos que cumplen mañana cinco años en otro día y siempre ven YouTube o Netflix o qué sé yo en otro día vieron por una de esas casualidades el canal de aire o de cable no de aire de cable a 24 por supuesto y viene la publicidad y dice papá pasa eso no no pero no se puede no pasa eso los chicos necesitan internet para conectarse con el mundo los chicos lo que necesitan es insertarse al mundo de otra manera Argentina necesita insertarse al mundo de otra manera entonces volver al pasado un mercado cerrado eso fueron las historias de fracaso por décadas en Argentina yo te escucho y creo no equivocarme tenés una visión optimista respecto a lo que pasó totalmente hablale al trabajador que se está viendo ahora que le aumentaron todos los impuestos que mañana le aumenta en un ratito terminamos el programa le aumenta el taxi le aumenta la cuota del colegio tiene que sacarlo de la escuela privada tiene miedo de que no le den más horas extras a ver yo entiendo que esa persona va a tener menos plata en el bolsillo para gastar hoy pero cuando piensa en el mañana primero va a tener la posibilidad de educar mejor a los hijos va a tener la posibilidad que sus hijos de alguna manera puedan tener una educación digna y un trabajo el día de mañana con una economía en donde vos estabas cerrando y el Estado cada vez tomaba más parte es decir acá hay un pedazo muy grande del Estado que se sobredimensionó y donde muy pocos privados pagan todo ese gasto la realidad que es muy difícil tener una visión de mediano plazo a lo mejor vos comes el día 1 o el día 2 o vas a tener un poquito más de plata el día 1 o el día 2 pero en el corto mediano plazo no es así hay que tener en ese sentido un poco más de visión de no digo largo plazo pero si de corto mediano creo que es Keynes vos me vas a corregir lo que pasa es que en el largo plazo van a estar todos muertos eso es Keynes a ver la realidad es yo creo que con los sistemas de economía cerrados a lo Venezuela ese es el ejemplo de un país en exceso por supuesto de un país donde se termina a través de economía cerrada es decir Argentina de alguna manera podía correr ese camino y la realidad es que no tiene futuro nada el futuro va a ser y te hace a Isa ¿para qué sirve la plata? es solo un medio sirve solamente para unos pueden vivir un poco mejor otros pueden peor no debería ser el objetivo de vida te lo dice un hijo de un inmigrante un italiano era si tenés algo de dinero invertir en ladrillos digamos ¿tiene sentido en el 2018 mi viejo diciendo pagate la jubilación tratando de comprar un departamentito? a ver de alguna manera una de las cosas de gran desarrollo en las ciudades más importantes del mundo es la propiedad es decir cuando vos tomas una reserva de valor sin duda la propiedad debería ser una de ellas así que si vos me decís esa inversión no es mala ¿compro dólares? yo me imagino que te está mirando una señora y te dice Gabriel ¿compro dólares? mira cuando vos vas a depende cuando vos vas a ahorrar tenés que tener una cartera diversificada pero la realidad es que si vos decidís vivir en la Argentina de alguna manera aquellos bonos atados con inflación más un beneficio son aquellas cosas que deberías invertir más ¿cómo está funcionando la línea de créditos que se lanzó que el gobierno propició? a ver el crédito está funcionando muy bien es decir partimos de una base donde hay un sistema financiero muy muy chiquito es decir no solamente en todos los ratios que quieras medir globalmente es un sistema financiero muy chico y un mercado de capital es nulo Argentina lo que necesita es eso desarrollar el sistema financiero para que las empresas y la gente tengan más créditos hay un boom de créditos corporativo y empresarial es decir está creciendo mucho más por arriba de los números inflacionarios eso funciona bien en la economía que no es mala palabra que la gente tome crédito para cambiar su auto comprar un departamento para que la empresa importe una máquina para poder desarrollar y tener un mejor producto no es una mala noticia es muy interesante porque se ha demonizado el hecho de tomar crédito uno no hubiese podido comprar una casa si no tenía un crédito si no nacías de un capital que te ayude de algún lugar el punto es se describe esta manera y los periodistas también lo hacemos de manera reduccionista y es mucho más conveniente ponerlo en la bicicleta financiera que invertir en algo productivo eso es mentira cada uno tiene su actividad y el que tiene expertise en tener inversiones en el sistema financiero lo tiene el que tiene exceso de ahorro lo tiene en el sistema financiero y el que se dedica a la producción va a producir eso pasa en todos los lugares del mundo lo que pasa es que en Argentina estamos un poco mal acostumbrados en donde nosotros necesitamos armar un sistema financiero y un mercado de capitales para que el país progrese para eso necesitas lo que se llama tasas positivas es decir que tasas que estén por encima de la inflación la discusión es cuánto pero la realidad es que en Argentina necesitamos ahorrar en pesos necesitamos que todos ahorremos en pesos para confiar de alguna manera en que haya más crédito para que todos nos podamos desarrollar admitime la vulgaridad del modo preguntártelo con este sistema si nos seguimos endeudando con las LEVAC nos las ponemos de sombrero no, no a ver las LEVAC que emite Banco Central es un instrumento monetario en la cual lo que hace es regular el exceso de plata que existe en el sistema lo que hace el Banco Central con las LEVAC en Argentina y ese estilo de endeudamiento pasa en todo lugar del planeta es decir no es algo que se inventó en Argentina para ser macabro y emitir pesos eso es una realidad y es un tecnicismo muy grande en el sistema financiero de regulación monetaria creo que la gente no debería estar preocupada ¿estamos condenados al éxito? Argentina necesita buscar un futuro pero necesita un futuro no estamos ni condenados ni dejamos de estarlo necesitamos de alguna manera buscar un camino como te decía de insertarte al mundo y de tratar de crecer como sociedad le hablamos a un trabajador le dijimos bueno hay que mirar a mediano plazo o a largo plazo hablarle a quien está produciendo hoy y tiene unos pesos los invierte espera ¿qué hace? mira como te decía anteriormente si el powerpoint como se dice ahora en vez de darte 15% te da 8 yo creo que es un buen momento para que todos los argentinos todos me incluyo y te incluyo colaboremos e invirtemos aunque sea el 8% ¿cuánto de la codicia de los sectores mejor acomodados conspita para que este sistema funcione? no, a ver los sectores mejores o más acomodados son los que más tienen que colaborar en este momento los que más tenemos que colaborar es decir la clase media y la media acomodada es la que debería colaborar para tener un país mejor mejor vivible que de alguna manera nuestros hijos el día de mañana en un mundo tan globalizado tenga la opción de elegir de vivir en Argentina llegué hasta el final con esta pregunta porque si te enojabas y te ibas estamos al final y ya hicimos casi prácticamente el problema si la llevan todo Martín los bancos siempre se la llevan todos ganan son los únicos que ganan no, mirá en el sistema en Argentina en el sistema hay mucha gente que gana plata entonces el exitoso el que en este modelo lo que nos tenemos que acostumbrar es que haya industrias que le vaya bien y hay industrias que le vaya mal y la que le va mal es que el Estado tiene que ayudar a reconvertirlas eso es importante si, si, por supuesto el Estado tiene que ayudar a reconvertirlas porque vos no podés de alguna manera con 30% de pobres dejar industrias en la calle de un día para el otro pero si tenemos que tener una clara guía de hacia donde vamos en industrias y dentro de las industrias ganadoras también vamos a tener empresas que le va a ir bien y le va a ir mal el que sabe competir le va a ir bien el que no sabe competir le va a ir mal por más que sea una industria ganadora el sistema financiero en Argentina es un sistema que estuvo acostumbrado durante mucho tiempo a vivir de la inflación y a vivir en un sistema chico recién ahora podemos pensar en un sistema financiero más grande que al único que beneficia es a los países tu casa matriz está en Londres está allí imagino que debe haber algún accionista no tan informado como vos ni como tu presidente que un día participa en la asamblea de accionistas te toca ir y te dice ¿me explica económicamente la Argentina que es? es muy difícil de explicar pero cuando uno a ver durante mucho tiempo me fue bastante difícil de explicar ahora el mundo ayuda porque realmente veo más optimismo en la Argentina fuera que adentro es decir de alguna manera cuando la pregunta que me hizo mi jefe hace cosas de tres, cuatro semanas es bueno vos me contás que el presidente Macri invirtió capital político en modificar el sistema previsional que pocos países en el mundo lo pudieron hacer aunque sea parcial y después no sea una reforma total ha incrementado tarifas 150% que ha generado de alguna manera malestar y te pregunta ¿cómo le fue en la elección en octubre? ganó con los sectores medios y bajos y ¿qué popularidad tiene? esto me lo pregunta hace tres semanas no sé debe ser 40 o 45 no puede ser es así entonces esa es la pregunta es más fácil explicarlo ¿y cómo le explicas por qué tiene 40 o 45 después de haber ganado octubre anteayer quiero decir yo creo que octubre ganó las elecciones me parece que invirtió muy bien el capital que tiene políticamente en el tema previsional me parece que la gente está confiada que de alguna manera este es el sistema que nos puede sacar adelante en los 90 se decía y creo que con razón vos me vas a corregir el ministro de economía era cabalo Menem había delegado en el esto ¿el ministro de economía es Macri? a ver yo no creo como te dije anteriormente en los mesiánicos yo creo en los equipos por eso me gusta el estilo del presidente trabajar en equipos me parece que ha formado un equipo increíble y creo que el equipo es exitoso hoy por hoy me parece que está dando respuesta a los problemas que tiene el país Vayamos a los libros que solo nos interesan a los que Macri es económicamente ¿qué? el neoliberalismo el neocaynesianismo ¿el qué? Mirá no importa que sea Macri o cualquier presidente bien intencionado en este momento yo creo que es pragmático es decir el pragmatismo le genera de alguna manera el gradualismo que hablamos hace un rato no hay otra forma no importa que si es de derecha de izquierda de centro es decir en Argentina de hoy es pragmatismo el pragmatismo es igual al gradualismo que está pasando vos no podés ir vos no podés reducir el déficit fiscal un punto más porque vas a tener más gente en la calle y socialmente es inviable y en vez de tener 30% pobre vas a tener muchos más pobres ¿hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te pregunte? no voy a hacer una pregunta autorreferencial lo que vos quieras una pregunta autorreferencial que va en contra de todos los manuales de periodismo yo cumplo 54 el mes que viene me decía un colega tuyo 54 pasaste 7 default más menos que decir default default corralito tengo 54 ¿no me toca otro más? mirá yo soy un optimista nato yo creo que Argentina tiene la opción después de décadas de realmente generar un cambio así que soy optimista de que lo vamos a poder hacer ¿no me toca? a ver yo estoy apostando acá y me estoy quedando a vivir acá y en mi caso personal tengo la opción de vivir en cualquier otro lugar del mundo y yo quiero vivir en Argentina así que estoy en Argentina y estoy apostando de que realmente el cambio se viene ¿los mellizos tienen mañana 5? cumplen 5 ¿y los imaginás? ¿este uno por los hijos los imaginás acá? mirá yo justamente tengo otro de 14 yo cumplo 53 este año y lo que yo siempre digo es ojalá mis hijos en un mundo tan globalizado donde van a poder vivir en cualquier lugar tengan la oportunidad de elegir Argentina como país pues yo quiero de alguna manera terminar mi vida en Argentina no usted yo he vivido muchos años en el exterior pero la verdad que yo quiero seguir viviendo en Argentina a lo mejor puedo tener mientras tanto una vida años en otro lado pero yo quiero terminar mi vida en Argentina yo deseo que mis hijos puedan elegir Argentina como alternativa de vida el día de mañana y esto lo hablo con mi hijo que tiene 15 años y la realidad es que de alguna manera vamos en camino a que pueda pasar con otro tipo de modelo de Venezuela te aseguro que no iba a pasar gracias por venir un placer esto es Luis